Bueno, tiempo de revisar las calificaciones de Ecuador. Creo que voy a ir rápido. Domínguez casi no estuvo demasiado sobresaltos. Venezuela era un rival puntual, les repito. Yo creo que no tener ni convenientes, ni demasiadas virtudes. 7, vamos a poner en promedio estándar, porque no, no estuvo mal. Tampoco estuvo demasiado exigido. Por derecha, apreciado, al menos lo intentó. Me voy a quedar con las ganas. 6-5 en un partido flojo de Ecuador. La dupla de centrales, Torres con Pacho. Pacho me gustó mucho, conducción vertical interesante, pues no encontraba desmarques. El que encontraba es un 5 jugando delantero, disfrazado delantero. Una verdadera locura. Así que le voy a poner a Pacho 7. A Félix Torres le voy a poner, me parece que tiene 6, 6-5. 6-5, me voy a quedar con 6-5. Y Piero Incapié jugando de lateral. Piero Incapié jugando de centrales 10. Jugando de lateral le voy a poner 4.5. No pasó la línea de la pelota y cuando pasaba no había demasiado que hacer allí. ¿Cómo pretender que Piero Incapié me resuelva lo que me puede resolver un lateral en último tercio si él no es lateral de último tercio? No es su culpa, pero saca mala nota. Moisés Caicedo un segundo tiempo mejor, porque el primer tiempo estuvo atado. Vamos a subirle la nota 7, acompañado por un Alan Franco. Normalmente siempre fue 8, acá lo puso de 5. Doble 5 primer tiempo. Ni fue ni fa. Así que yo creo que le vamos a poner a él 6. En la banda derecha, Kendrick Paez, intentos con un equipo estirado largo que no genera asociaciones. A él le vamos a poner 6-5. En la otra banda, Sornosa, le vamos a poner 6. Realmente poco que hacer. Él no es un jugador de banda. Cae a banda para una consecuencia lógica del juego cuando le pasan por fuera, cuando el equipo se agrupa. Pero este no es el caso. Así que vamos a ponerle 6 a Júnior Sornosa. Y después están los de arriba. Si Fuente de 9 no es su culpa, vamos a ponerle 2 a Cifuente. Él no sabe hacer ese movimiento. Una cosa es llegar allí en determinado contexto. Y otra cosa es estar allí como segundo delantero. Una locura que juega allí. Dos. Y vamos a ponerle a Rodríguez. Me parece que fue interesante el movimiento. Porque vea solo, ¿no? Él hace lo que puede. Vamos a ponerle 7.5 a la rola. Y a Félix Sánchez Vaz le vamos a poner 1. Una locura. Encontró algo que está hecho, constituido y comenzó a ser un chaulafán con nuestra alineación. Y está saliendo lo que está saliendo. Que el resultado no nos engañe. 1 para Félix Sánchez.